Voy a poner la atención completa aquí. Ah, está producido por ella. Ya le iba a parar, bro. Y sin embargo el baile es triste, o sea, la canción es triste y es mi respeto. Por eso nunca hay que dejar pasar de lado la música, que está a veces tan cerquita de unos tripas. Uno de los covers que más me interesaban del Blacklist era el de Mon Laferte. Muchos eran covers, muchos eran homages de precisamente las canciones más representativas de Metallica. Pero además de que eran muchísimos, estaba nada más trayendo las reacciones de mis apuestas más importantes. Y honestamente no le apostaba tanto a la versión de Nothing Else Matters de Mon Laferte. Porque además Nothing Else Matters fue de los dos más socorridos por los artistas. Y cuando lo escuché, obviamente escuché todo el disco, sí me sorprendí. Bueno, fue algo nuevo, fue algo diferente, porque pues obviamente está en español. Pero además me llamó la atención que le metiera, creo que hasta estos palos de lluvia le metió, creo que hasta zampoñas, lo cual es bastante interesante porque lo fue haciendo más latino. No sé si esto sea latino, no he querido ver nada. De Te Juro Que Volveré, aunque la veo así como ataviada en una especie de instrumentos de trajes típicos. De nuevo, puede que no. Puede que sí sea más latino, puede que no. ¿Quién sabe? Pero bueno, esto es una especie de reconexión con otros tipos de música, como siempre. Aquí nos acercamos a todos los tipos de música. Y este es un track nuevo, que creo que además es anuncio de un nuevo disco. Bueno, Te Juro Que Volveré. Está ya disponible hasta este momento solamente como visualizer, que es el que voy a poner, obviamente, también modificado. Todavía no sale un video oficial que seguramente saldrá. En ocasiones los visualizers, sobre todo de los artistas latinos, sí son un poquito con más de trabajo, de imagen, de ingenio, que los visualizers de Estados Unidos. Bueno, no de Estados Unidos. Perdón, perdón, pero de otros artistas de otras regiones, que nada más son como que se mueven ahí. Se mueve la portada del disco y ya. Pero bueno, recuerden obviamente cuando salga, checar, pues obviamente, los tracks oficiales, los videos oficiales a través de los canales licenciados para ello, las plataformas oficiales, apoyar a los artistas consumiendo su música de manera completa a través de esas páginas, de esas plataformas. Dejo el link del canal, obviamente, de Mon Laferte en la descripción. Aquí pueden dar like, compartir, suscribirse. Vamos para allá, ¿no? Tengo las letras en Genius, pero sobre todo para los créditos, producción y demás, porque pues obviamente voy a poner atención completa aquí. Ah, está producido por ella. Y por Manu Jalil. Manu Jalil, Manu Jalil. Ah, es músico. Es director musical de Mon Laferte, según. Y de Sophie Mayen. Ah, ya ha trabajado con Francisca Valenzuela. Mira, por eso es que hay que abrir también este tipo de páginas. Bueno, vamos para allá. Una, dos tripas. Go. Sabía que iba. Bueno, no sabía que iba por ahí, pero... Apenas 17 años y un duro pasado. La paz para el Paraguay la calle le habían visitado. Pero ella decide salir a buscarse la vida. A las 24 maletas en la mano se iba. Varias cosas. Uno, tenía razón. Es un visualizer. Uno es el video oficial y aún así veo. O sea, si está... Pues si es un video técnicamente. O sea, no sé si vaya a ver un video oficial, que es lo que había leído. Segundo, ¿está hablando de ella? Igual y sí, ¿eh? Tercero, el acordeón. Pensé primero que iba a ser un bandoneón y va a ser aquí medio de tango. No, es... Es que es una especie de cumbia, ¿no? Y ni siquiera es una cumbia cumbia, sino que es una especie... No sé de dónde es ella. De Chile. Chileno mexicana. Es interesante. ¿Qué tipo de cumbia es...? Por ahí hay varios chilenos y chilenas en el canal. Les mando un saludo especialmente a Miss Jenny. ¿Qué tipo de cumbia se escucha en Chile? Porque, por ejemplo, en Colombia está la cumbia... ¿Cómo se llama esta cumbia que...? No que popularizó, pero que definió cierto estilo... Cierta parte del estilo de Celso Piña. Cumbia rebajada, ¿no? Era... Bueno, pero... Pero... Pero, pero, pero... También suena como a sonidero. Y no sé si lo sonidero... Es que... O sea, sí he ido a los bailes en México. Es que aparte también está la cumbia mexicana. Y es que aparte hay otros tipos de cumbia, tanto en México como en Latinoamérica. En cada país, ¿no? Pero... Lo sonidero se... Se... Se llega a... A caracterizar sobre todo por este tipo de voces un poquito más... Graves, pero también distorsionadas. Esa es la... ¿Qué? Cuarto, quinto punto. El cuarto, quinto punto. Esa es su voz. Igual y sí, ¿eh? Esto es... Esto es de raíces latinas y al mismo tiempo bien experimental. Una tripaz... Decide salir a buscarse la vida A los 24 maletas la mano se iba La vida al fin le iba a cambiar Nuevo país a trabajar Y le juró a su madre una casa Le iba a comprar Volveré ¡Uh! Te juro que volveré Volveré Te voy a venir a buscar Volveré Te juro que volveré Ya le iba a parar, bro No manches Honestamente Honestamente Cuando me acerqué Ahorita Que había visto En Álbum of the Year Que había lanzado Un nuevo single Mon Laferte Dije Vamos a acercarnos A ver qué tal Porque últimamente Había estado escuchando mucho Tu falta de querer En el gimnasio Y me ha estado Dando curiosidad Su música Pero no pensé A acercarme A algo así Además Tengo varias ideas Seguramente se van a olvidar Este No sé si sea una especie De guiño Como una referencia musical Que luego se hacen entre artistas A los caminos de la vida De los fabulosos Cadillacs Puede que no Puede que esté viendo demasiado O escuchando demasiado allá Pero puede que sí sea Un pequeño guiño musical Nada más ahí en ese leitmotiv Otra cosa Desde luego que es Una cumbia Ojalá este fuera El video oficial Creo que si va a haber Otro decía Pero ojalá este fuera Porque o sea Es artístico completamente El Y sin embargo El baile Es Es triste O sea La canción es triste Y esa es otra parte De esta especie De idiosincrasia De la música popular Latina Porque muchas veces En los sonideros Uno dice A música que Donde a cada rato Están diciendo Saludos Y no dejan sonar la canción Pero de fondo La canción muchas veces Es triste Y muchas veces Te cuenta historias Bastante bastante crudas De latinoamérica Cosas que suceden ahí De hecho Hay dos tres Memes que he visto Acerca de las cumbias De Es que no sé si todo Es que hay Muy amar de música Pero hay muchísimos Géneros Subgéneros bailables Que por otra parte Decía Son Son nostálgicos Y Tristes Hasta el Tuétano del alma Y esto es así O sea Cuando yo leí Volveré Te juro que volveré Dije Bueno es una canción De amor Es una canción Que le dedica A su madre Más bien Que le dedicó O bueno Que habla De como Le dijo Voy a irme A buscar Fortuna A otro país Y te juro Que volveré Para hacerle Su casa Puff Mano Y Eso se traslada A parte De la voz Que obviamente Tiene sus inflexiones Pese a O sea Es que es como Estarte poniendo Un velo Mano O sea Porque en la distorsión De la voz Todavía hay inflexiones Y después de eso El solo De teclado Mis respetos Por eso nunca Hay que dejar Pasar de lado La música Que está a veces Tan cerquita En los tripas Si es de ella Bueno Sobre ella La segunda voz También es de ella Volveré Te juro Que volveré Volveré Te voy a venir Volveré Volveré A su madre Le prometió Volveré No sé Si volveré No sé Si volveré No sé Si volveré Deja tú la canción De la semana Yo creo que es de las mejores Canciones que he escuchado En el año En todos los géneros Posibles Qué triste Qué rica Qué profunda Qué ingeniosa Qué experimental Y además Que llena de detalles Seguramente Si es que es cierto Esto que digo Del guiño A los fabulosos Cadillacs Donde también Aparte se habla De la madre De esta especie De sacrificio Que uno hace Siento que hay Entonces más detalles Por ahí ocultos Y por ejemplo Siento que también estoy No sé si estoy viendo Además Ojalá los fans Me digan Pero siento Que la segunda voz También tiene una especie De distorsión Al principio De la canción Obviamente El primero La voz principal La más profunda La más grave Si es como que La protagonista De todo el track Pero de fondo Está una segunda voz Que es también De Mon Laferte Que también está Un poquito distorsionada Pero que se va haciendo Más natural Conforme va revelándonos La historia Y cuando dice Que su madre murió Antes de que tuviera éxito Antes de verla triunfar Básicamente La segunda voz Pierde la distorsión Y se vuelve La voz así Tan natural De Mon Así como Como cantando Ya nada más Ella con ese Pues con esa nostalgia En la voz natural Como nada más Imprimiéndosela Como Su voz natural Se convierte En la estela De la voz distorsionada De la máscara Sonora Digamos A mí de por sí Me gustaba la cumbia Desde hace muchísimo Tengo la fortuna De haber crecido En el barrio Y Sin embargo Pues obviamente Ya con el tiempo Cuando me fui Haciendo más Más malinchista Y más Mamón Decían No en metal Solamente Y mis bandas Aquí en experimentales Y demás Pero la experimentación El arte El sentimiento Y el alma En las cosas Está en toda la música Por algo es arte Y universal Así que agradezco muchísimo A todos ustedes Que están viendo Porque estén o no suscritos Estén Se suscriban o no Están permitiendo Precisamente Que pueda seguir Escuchando música Con ustedes Descubriéndola Trayendo a lo mejor Pequeños detalles Que a lo mejor Se les pasaron Leyendo detalles Que a lo mejor A mí se me pasaron Y pues entre todos Expandiendo un poquito más Esta experiencia Tan genial Y tan única Que pues nos traen Personas tan únicas Artistas tan únicos Como Moon Laferte Hoy ha sido un día De respetar a muchos Han sido He lanzado los videos Así un día Un día Un día Pero lo grabé Tres Que me sorprendieron Muchísimo Y creo que es Una señal del cielo De respetar más Todos los tipos de arte Ojalá la escuchen A través de las plataformas Oficiales Y si no les gusta Pues igual Si no les gusta Denle otra escucha Porque puede que Capten alguna cosa Interesante Y recuerden Aquí pueden apoyar Con like Compartir Y suscribirse Hasta la siguiente Volveré Te juro que volveré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!